En la tarde de este miércoles, el Cuerpo de Humbero Voluntario de Barranca Bermeja atendió un accidente de tránsito por el volcamiento de una moto carguero en el sector del barrio El Paraíso. El accidente ocurre en una trituradora vía Alreten. En el lugar de los hechos se presenta atención prehospitalaria y posteriormente el traslado a un centro asistencial de los dos ocupantes del vehículo que salieron lesionados. Las autoridades recomiendan a los conductores del distrito de Barranca Bermeja tener precaución al momento de desplazarse por las diferentes vías de la ciudad, igualmente mantener el límite de velocidad y usar las medidas de protección para evitar trágicos accidentes en el puerto petrolero.